¿Cómo están gatosaurios? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy me encuentro muy feliz porque vamos a estar viendo que llegó un vecinito, vecinote Creo que me dijeron que era un gato y yo dije, no hombre, seguramente ya sé qué gato es El gato Pérez, ese gato, véanlo, véanlo, véanlo Es el gato pitufo, gatosaurios, ya ven que anda muy famosillo este gatillo Y pues anda hasta en mi ciudad, muy feliz Ya nos enfrentamos a él en un bloque Ya estuvimos, este, luchando contra un millón de gato pitufo Pero creo que ahorita es bueno ¡Eh, gato pitufo! ¿Por qué te metes a mi casa? ¿Acaso no podía? Ah, bueno, perdón, es que no sé tocar la puerta ¡Toc, toc, 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 toc Pásele, pásele, gato pitufo Hoy quiero... ¡Miau, miau! No, 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 un gato nunca dice miau, miau Nunca dice eso Solo cuando pide comida ¿Tienes hambre? Sí Miau, 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 miau Pero si eres un gato pitufo, ¿también maullas? Yo también maullo y sabes que es lo mejor Canto Petit pitufo ideal Les doy pitupi Taran, taran, taran Eres el peor cantante que he conocido Me está diciendo que es canto horrible No, es que debías que cantar como los pitufos cantan Ah, hijo Ah, no, esos son los enanos ¿Estás confundiéndome con un enano? No, 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 no Tranquilo Te puedo dar una pizza por ofenderte tan feo, ¿no? De confundirte con un enano Está bien, ocelote Oye, pero ¿por qué? Bueno, los ocelotes son gatos A mí no me afecta eso, gato pitufo Ok, está bien A ver, perro, muéstrame algo Tú pareces una rata Yo parezco una rata Pues acaso has visto a tu mamá Eso sí parece una rata ¿Sabes qué? Tu mamá es una leona Eh, ¿sabes qué? Tus uvas están podridas Por eso nunca te las comes Y ese que tienes al lado Que es un caracol ¿Qué? O sea, ¿te estás quejando de mi caracolcito? Está horrible Horrible Mi amigo Arturo es horrible Y quédate afuera No, no, estás bienvenido a mi casa Vete de aquí Bienvenido a tu casa Pues ¿sabes qué? Te voy a demostrar ¿De qué está hecho un gato pitufo? ¿Cómo que? ¿De qué está hecho? ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, se alteró, se alteró, se alteró! Me estoy enojando mucho Me estoy enojando mucho Deja de esconderte, ven Vamos a unir tú y yo como hombres A ver, a ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver ¿Qué quieres, panzón? Mira, yo... ¿Panzón? Sí, tienes una panzota Me está diciendo... Yo te iba a perdonar Pero ahora te voy a cortar la cola Ven aquí ¿Cómo que? ¡Te voy a cortar la cola! ¡Te voy a cortar la cola! ¡Que respetes miau! Digo, wow Digo, buu ¿Cómo que buu? ¡Eh, eh, eh! Espérate, gato pitufo Tengo una solución ¿Cuál? ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Está tonto? ¡Oye, déjame pegarme! ¡Ah! ¡Ahí está! Lo he exterminado, gatos aureos Pero el gato pitufo Va a llegar más enojado que nunca Así que debemos que escondernos De este gato pitufo, gatos aureos Vamos a llevarnos Todas nuestras cositas de la casa Porque tengo el mejor lugar Para ocultarte De un gato pitufo cabreado Un gato pitufo enojado ¡Loco! A ver, eh Esto sí me lo llevo Esto me lo llevo ¡Cale ahí, bruto! Eh, gato pitufo ¡Cale ahí! ¡Eh! ¡No, no, no! Ok, ok Vamos a escaparnos por acá Nos salimos por detrás Mientras gato pitufo anda Ahí como loco Uy, un caballo medio raro ¡Ay! ¡Ah! ¡No, espérate, gato pitufo! ¡Tranquilo! ¿A dónde vas? ¡Tranquilidad! ¡Ven aquí! Tranquilidad, gato pitufín Ok, hay que ocultarnos ¿Pitufín? ¡Pitufín! Ven aquí Te voy a enseñar ¿De quién le tienes que decir pitufo? ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que todo lo que le digo No hace enojar ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quémate! ¡Quémate, gato el nato! Vas a ver Corro Hay que ocultarnos Hay que ocultarnos ¡Escapó! ¡Ven aquí! ¡No, me vio, me vio! Hazlo, vi, lo vi, lo vi ¿Sabes qué? Puedes huir lo que quieras Pero ni que te escondieras Lo hubo suficientemente bien Para no encontrarte Oye, se perdió ¿Dónde está? Hay que meterlos aquí Aquí, aquí, aquí Aquí no nos va a ver Aquí estamos viendo ocultos Estamos dentro de una montaña Imposible que un gato pitufo Nos pueda descubrir aquí Te voy a encontrar ¡Ay, ay, 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 está quemando acá afuerita! ¿Dónde estará? Bueno, voy a ir a dormir un rato Ya lo encontraré después Y cuando lo encuentre Le quitaré las uñas Ok, ya se fue, ya se fue Vean, vean, vean Oigan, esa ocultación También podemos hacer Una casa invisible Uy, 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 uy Pero vean La ocultación que quería hacer Es aquí Aquí le llaman El árbol más oculto De todo Minecraft Vamos a emparejarlo por aquí Y vean Entramos por aquí Y abrimos ¿Estoy oliendo? ¿Estoy oliendo al gato? ¿Estoy oliendo al gato? ¡Gatos! ¡Estoy oliendo! ¿Dónde estás? Te voy a enseñar la pitufiarma ¿La pitufiarma? ¿Qué estás? ¿Estoy oliendo aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Está muy cerca Está muy cerca Este gato pitufo Está demente Yo no lo quería hacer enojar Pero pues Este Me pareció Muy chistoso su panza Yo no lo quería confundir Como por un enano Pero pues Lo confundí Dispensenme Y se enojó conmigo Pero vean Tenemos aquí Nuestra gran y épica Subida Vamos a subir por aquí Que me faltaron cosas Ahorita debo que ir a la casa A conseguir más cositas Vamos a poner esto por aquí Ahí está Esta es una gran Eh Forma de ocultarte Y así no te vean Tus amigos en Minecraft Y en mi caso Pues el gato pitufo Cabreado ¿No? Enojado ¿Por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Todo el mundo me deja solo Todo el mundo me deja solo Está triste el gato pitufo Oye gatito ¿Estás bien? ¡Cállate! Espera ¿Qué haces? ¡Ah! 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 Oye ¿Ese era Juancho? Listo Ahora uno menos Todo el mundo que me está preguntando ¿Por qué estoy triste? Le estoy acabando con él Pero bueno Voy a dejar esto aquí Me voy Acabó con Juancho A ver A ver Escucha Juancho Por un momento Creo que lo aniquiló ¿Qué le pasó a mi puerta? Ah ok ok Aquí la tengo A ver Lo pongo ahí Y Y Oh ya no tengo esto A ver Lo voy a poner por aquí Así A ver ¿Qué hizo gato pitufo? ¿Y de cuál? ¿De todos estos Es Juancho? ¡No! Me llevaré el cuerpecito de Juancho Este lo enterraré Este no es Este no es Juancho No No Es este de acá Mira ¿Ves este? Ajá Ese de ahí es Juancho O Juancho era este de acá ¿Pero por qué tienes a tantos? ¿Por qué lo mataste? No te hizo nada Este de acá me dijo gordito Este de acá me dijo enano Este de acá me dijo pitufo Y ¿Pero si te llamas gato pitufo? No, no, no Yo me llamo gato pitufo No gato pitufo Ah o sea es gato pitufo No gato pitufo Sí Exacto Es lento Es lento Gato Pitufo Ah con pausa Ajá Inténtalo tú Y si soy de inglés Te llamo smurf Cat No, no, no Me llamo smurf Cat Pero ¿Por qué volteas a otro lado? ¿Cómo que para otro lado? Estoy volteando a ver Nuestros sacrificios Porque murieron por tu culpa Estoy muy enojado Ah bueno Pues eh ¿Cuál es Juancho? Para poderlo llevar A hacerle su funeral A ver Tengo que mirarle la cabeza Este de acá no es calvo Este tampoco es calvo Este de acá sí es calvo Agárralo Se perdió Ok, ok Ya sabemos Ya sabemos dónde está Juancho Vamos a seguir con esto No, pobre Juancho Se murió Vamos a intentar hacer Que ese gato pitufo Piense que ya nos fuimos de ciudad Vean Vamos a poner aquí Esta camita Porque ni siquiera había decorado aquí Tenemos nuestra soda Súper rica Tenemos nuestro lugar Donde guardamos Los chones rosas ¿Por qué tengo chones rosas? Eh, no le hagan caso a esos gatos saurios Son chones para ir de compras Eh, tenemos esto por aquí Ponemos nuestra pecera Porque nos gustan los pescados Vean Qué delicia Pero ellos no son comida Son amigos Tenemos ¿Por qué me traje esto? Ok, bueno Si nos aburrimos Podemos jugar Y tenemos esto ¿Estoy volviendo a pescado? ¿Dónde huele a pescado? Huele a pescado por aquí Está acá arriba el gato pitufo Ok Vamos a ir a ver qué hace ¿Por qué huele a pescado por aquí? ¡Ah! ¿Gato? ¡Oh, oh! ¡Hola! Ay, es que estaba aquí dormido Estaba Ay, estaba bien acostado Ay Pero si me oriné Ahorita me oriné aquí Y no había nadie No, no, no Todo bien Ay, ay, ay Ay, se me olvidó algo Ay, hay que poner esto por aquí Así Listo ¿Qué pasó gato pitufo? No, estaba marcando territorio ¡Me miaste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te me ay! ¡Oye! Solo, solo por una pequeña broma Solo te mié un poquito ¡Ah! Ven para acá ¡Ah! ¡Es mi territorio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No soy territorio! ¡Ah! 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 ¡Papá pitufo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero cómo corre! ¿Cómo que papá pitufo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¿Qué haces? ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Ah! ¡Gato pitufo! ¡Ay! ¡Vamos a limpiarnos esa pipí de gato pitufo! ¡Ay! ¡No pensé que era como un perro! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Me he limpiado! ¡Ok! ¡Vamos a seguir decorando nuestra casita! Solo voy a llevar esto más Y así, cada que nos venga a molestar ese gato pitufo Porque ya lo maté dos veces Eh... Tendremos dónde estar huyendo ¡Oh! ¿Quién rompió a mí esto? A ver, vamos a abrir aquí Listo Tenemos... Ponemos esto por aquí Y listo Tenemos nuestra gran base, gatosaurios Si les gustó la base Dejen su manita arriba en estos momentos Si es que no la habían dejado Pero yo sé que siempre dejan su manita arriba Y activen las notificaciones Por favor Eh, un teléfono Un teléfono en la puerta Teléfono en la puerta Contestar, 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 contestar ¿Bueno? Esta bomba explotará en menos de 5 segundos Así que corra 5 4 3 2 1 No ¡Eh! Tampoco caíste Pues yo escuché que decía que iba a explotar Y no explotó Fue una trampa Pues claro que fue una trampa O sea Te estás dando cuenta y no lo ves Te saqué de ahí porque te encontré hace rato Desde que pusiste un pescado ¿Cómo que puse un pescado? Sí, desde que pusiste un pescado Pero no te preocupes ¿Cómo quieres morir? Oh, yo, yo, yo Eh, mira Quiero morir Eh, en 10 segundos Cuenta 10 segundos 10 9 8 ¡No! ¡Pero no me sigas contentado! 6 5 4 3 2 1 Oye Desgraciado Ven aquí Toma Toma No te cubras No te cubras Yo también jugué Skywars Oye Ven aquí Adiós, gato pitufo Estoy escalando Escalé Ven aquí ¿Dónde vas? Está de mente este gato pitufo Es un gato pitufo araña Ok, aquí me voy a ocultar gatos aureos Si quieren que vengamos Y estemos trolleando ahora el gato pitufo Ya que me estuvo molestando Dejen su manita arriba Suscríbanse Y nos vemos a un siguiente video ¿El gato pitufo? Morirás, lo prometo, morirás Adiós, ayunara Activen las notificaciones Bye Just a final To you To you ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos ¡Gracias!